El balance es positivo desde todo punto de vista, comenzando con la convivencia de los puestos, la convivencia con los vecinos y el evento deportivo, la verdad que es positivo. En cuanto a los cambios, si van a seguir y va a haber cambios esperando para el proactivo de River, va a haber algunos cambios en cuanto a los horarios que convenimos con los parrilleros como excepción. Haciendo en cambio en esto que tenemos, siempre estamos abiertos al diálogo, creemos que esto es perfectible, queremos construir hacia una convivencia del municipio y de la ciudad en general. Fue más positivo el partido de unión de local que los partidos de Colón de local, ¿no? Por lo menos para los parrilleros. Para los parrilleros sí, para los parrilleros sí, creemos que en Colón va a tardar un poco más de tiempo. Excepcionalmente se va a ampliar una hora, ellos generalmente lo que convenimos con los parrilleros es cuatro horas antes, ahora van a tener cinco horas antes porque nos pidieron que ellos ven que para el domingo les va a convenir una hora más de trabajo. ¿Qué pasó con la zona de boulevard? Que también era uno de los puntos de queja de muchos de los vecinos. La zona de boulevard quedó limpia, se pudo circular con normalidad, así que esto lo vemos muy positivo. Al igual que en Pasajirala, que también había algunos grupos de hinchas que se juntaron ahí, también quedó limpio y se pudo convivir. La manchita quizás fue Francia y Cándido Pujato, ¿no? Tenemos algunos hinchas que se instalaron ahí, pero bueno, es cuestión de tiempo y charlar y convencerlos de que en la zona de la rotonda, frente a la sede del club, tienen una mejor opción para estar ante el evento. La disuasión, digamos, para que no se ubiquen sobre boulevard nuevamente en este partido con River, ¿va a ser a través de la GCI o con personal policial? No, lo venimos abordando desde la subsecretaría de control, con los inspectores que tenemos nosotros y gente de provincia, de seguridad de provincia, a través del diálogo, no con GCI.